Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Centro! ¡Tutti silenziano! ¡Destra, sinistra! ¿No vas a salir con todo el maestro? No, 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 perdón ¡No! ¡Mario, gracias, yo para ti he hecho tantos augusta! ¡No, no, 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 gracias! ¡No, no, no, gracias! ¡Chao! ¡Allí vemos quién es más fuerte! ¡Sinistra! ¡Aplausos! ¿Viste? ¡Apárenos! ¡Desta! ¡Centro! Estoy svejada, ¿ok? Ok, tiene una bella canción, naturalmente dedicada a ella, a propiedad de Ari, Diago, de Amato si sera brincadeira Pero voy a ver volar, ¿no? Yo voy a volar un poquito a volar Yo sé que yo soy buena Valeria Pero no, 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 no Yo creo que mi marido, ¿costa? Lo perdamos a volar, ¿no? Si, ¿sabes? Ah, ah, ah First I was afraid I was petified It's a bad thing that I could never give And I could never live in a real ح GünOTH It's a bad thing that I was hoping is too happy Yeah, no! So Would it go away? That the road is really good How do you think I was? ¡Fínense! ¿Se ha ido hablando? ¡Acéntate, querido meu grupo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!